¿Quién paga la crisis? Polémico cruce entre el gobernador Gerardo Morales y dos conocidos economistas. José Luis Spert y Javier Milei, académicos de estilos muy disímiles, pero de una solidez innegable, arremetieron en las últimas horas contra el gobernador de Jujuy por su postura a favor de aumentar las retenciones al campo. El mandatario sostiene que la devaluación les ha generado grandes beneficios a quienes exportan materias primas agrícolas y que por esa razón les correspondería pagar más impuestos mientras dure la crisis. Antes había sido la sociedad rural quien tildó de trasnochado al gobernador por su sugerencia. Hoy concretamente estamos con los dichos del gobernador Morales que está pidiendo duplicar las retenciones y sabemos que ese camino ya se probó y fue en detrimento del mismo interior que el gobernador Morales representa, porque se achicó todo el interior de Argentina, caímos en producción enormemente, entonces tenemos que seguir probando como veníamos haciéndolo hasta ahora, antes de estas medidas, por el camino correcto, que es déjennos hacer, cobren menos impuestos, reestructuremos un gasto público y ahí sí vemos las resistencias de un sector de la política que no quiere hacer ese ajuste de la política nacional, provincial y municipal. Morales se defendió en Twitter y se mostró como un vocero de los intereses de la gente. Pero Milley y Spert se encargaron de atacar esa pose. Le achacan a Morales el peso del Estado, generado por la clase política en el país y en la provincia, que no hace más que saquear los recursos que el sector privado genera. Siempre polémico. Milley reprodujo insultos, pero dejó datos claros del peso que tiene el Estado hoy sobre la actividad privada. Vamos a ponerlo en estos términos. Vos por cada 100 pesos que recibís en la mano de sueldo, tu empleador paga 165. Y de esos 100 pesos que recibís, 50 cuando vas a pagar algo se los das al fisco. O sea que ya de los 165 que generás, el fisco te quita 115, el 70%. Vos te imaginás, o sea, en ese contexto ahora viene Gerardito Morales y dice, ¿sabes qué? Es poco sacarte 10% más del sueldo. O sea que serían 16,5, ¿no? Sino que además, ahora te vamos a sacar 20%. ¿Me entiendes? O sea que te vas a sacar 33 pesos más. Esos agarran, despilfarran y nosotros tenemos que pagar la cuenta. Ese es el problema. Es decir, y no es con Gerardo Morales, es con Gerardo Morales y toda la corporación política. ¿Me comprendés? Porque ninguno se quiere bajar del caballo, ninguno quiere bajar del gasto. Tenemos la presión fiscal más alta del mundo, tenemos 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Es imposible ganar guita, por eso este país se hunde. ¿Por qué no puede acumular capital? Porque los chorros de la política se la llevan todas. Y a este pel*** lo único que se le ocurre es decir, no, hay que cobrar más impuestos. ¿Por qué no sea la c*** de tu madre? Si le gusta hacer caridad, que haga caridad con la guita de él, no con el fruto del laburo ajeno. Espert, en tanto, sintetizó en Twitter su opinión sobre la propuesta. Jujuy, la provincia que gobierna Morales es una economía regional. Ergo, las retenciones a las exportaciones son un veneno para su progreso. Pero este ignorante supino las defiende. Claro, lo único importante es recaudar para gastar, ¿no? Escribió Espert en su red social. La sociedad rural me trató de trasnochado, pero digo, medio peso de aumento de la retención, de 4 a 4,50 se paga el gas. Claro. Se recaudan 25 mil millones. Y si se pone un peso, se resuelve también el tema del fondo de la soja, que se transgiere a provincias y municipios. Pero bueno. La polémica está instalada. El gobierno nacional es reticente a adoptar medidas como las que el gobernador Jujuyño propone. Pero la crisis aprieta la caja de recursos en el país. La gran pregunta hoy es, ¿quién la paga?